Buenos días, les traigo lo que posiblemente es una mariposa del genus Lossini, una Checkerspot. Esta es la reconstrucción de la mariposa a partir de mi primer avistamiento. En aquellos días yo estaba utilizando una cámara de video que graba con extensión 3GP, es decir, un estándar para teléfono celular, pero la resolución del video es bastante mala. Aquí hay una reconstrucción del lado más claro de la mariposa y traté de hacer algunos congelamientos de imagen para tratar de obtener las mejores fotografías o imágenes contenidas en el video. Ya limpiando el video que obtuve en el año 2013, precisamente de esta mariposa, pues encuentro cosas sorprendentes. En aquellos días no tenía mayores recursos conceptuales para encajarla dentro de algún grupo. Ya había visto bastantes tipos de mariposas con ese diseño en forma de arco en las alas posteriores. Y esta mariposa fue totalmente nueva. Como ustedes pueden ver, son pequeñas bandas bien diferenciadas, separadas por venas negras. No son manchas continuas las que forman ese pequeño arco. Ya en el año 2014, logré obtener este video. Bastante malo, por cierto, porque la mariposa estaba bastante lejos. Aquí es una reconstrucción del video. Separando cuadro por cuadro y seleccionando las mejores imágenes dentro de este video. Esta mariposa es bastante saltarina y no es frecuente. Acá tengo un intento de reconstrucción de la mariposa, utilizando la mitad de la mariposa del avistamiento inicial del 2013. Puede ver que las mariposas del grupo Glosini comparten con la mariposa que he filmado esa irradiación de bandas a partir de un centro de simetría. Y en consecuencia, esta mariposita vendría a ser de ese genus. Y en contraste, las mariposas del genus fisioides muy parecidas no tienen ese tipo de patrón en sus manchas. Gracias por visitarnos, esperamos obtener mejores tomas de esta mariposa y trataremos de documentar mejor sus características para ubicarla dentro de algún rango de identidad. Gracias.